Oración de la mañana, martes 13 de agosto de 2024. Señor mío y Dios mío, quiero comenzar este día agradeciéndote todas las bendiciones que he recibido a través de mi familia. Gracias por cada uno de los miembros de este grupo familiar que me han hecho sentir amado, valorado y ayudado. Permite, Dios mío, que tenga las palabras y actitudes que puedan bendecir a mi familia. Que no me deje llevar por impulsos emocionales que los dañen o los hieran. Confío en que tú los bendices ahora con tu salud, alegría y prosperidad. También te pido por mis amigos, esos hermanos que me han hecho confiar en la vida y que siempre están dispuestos a ayudarme en cada una de mis tareas diarias. Te amo y en tu nombre salgo a hacer de este día la mejor experiencia de todos. Te alabo y te bendigo por cada una de tus manifestaciones que experimentaré en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.